Música Estaba yo pasando por acá, por este lugar Así son los vecinos Una vez, esta se llama, ¿cómo se llama esta? Su nombre me dijo Julio Encina Este es un señor, un vecino acá de Loma Plután La Colina La Colina Esta entre, sería Loma Plután y Ceballos Pue, La Colina, el barrio de Asunción Bueno, esta es una zona donde prácticamente nunca termina el barro Hay mucho bache Y bueno, este señor Está haciendo el trabajo que debería de hacer la municipalidad Va en ginde la municipalidad, ¿verdad? Pues no voy a poner a trabajo para hacer la reparación Demasiado ya, los vecinos llaman, llaman Aquí vienen los autos chicos y se rompe todo abajo Y entonces a mí me preocupa la situación Porque uno tiene que esperar allá Para pasar primero el que bajera Se turna para elegir la calle Un fuerte aplauso para don Julio Una persona digna Una persona que puede ser el ejemplo para muchos jóvenes Por sobre todo Pero que refleja también la inacción de las autoridades El cansado de la inacción finalmente Tomó su arma y su pevestido Así con su uniforme de reservista Y salió a la calle Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Estamos mostrando en imágenes cómo está la calle Que arregló don Julio Benítez Está acá con nosotros con su uniforme siempre militar Son 67 años de vida militar Nos contaba don Julio A los 12 años ingresó al cuerpo militar Y hoy tiene 79 Y sigue teniendo con orgullo este uniforme Don Julio Para recordar, este tema de la calle Ya te dio rabia, don Julio Que nadie arreglaba, nadie hacía nada Nadie hacía nada Y entonces yo golpeé la puerta de todos los vecinos A todos los que me conocen Porque no podía pedir a la gente que no me conoce A pensar mal de mí Entonces justo ahí Todo lo que está del frente, al costado Yo le dije a ver si no podíamos comprar los materiales Y rellenar que yo tengo la forma de Yo estaba luego como encargado de mantenimiento en la Intendencia ¿Me contaba? Todas las herramientas para tener ¿Te contaba don Julio que a los 12 entraste a la vida militar? Sí, a los 12 años Como anteriormente Se le llamaba a los pequeñitos Uniformados toditos Y éramos ordenanzas, aprendices ¿Y vinieron los vecinos a ayudarte cuando vieron que vos estabas preparando la mezcla Para tratar de solucionar el agujero que había acá? No, pero porque yo Uno nomás le hablé a mi Este Sobrino y vino a ayudarme Porque teníamos la mezcla de ahorita Esos trompitos teníamos Y con ese El más rápido es más fácil Sí En dos, tres horas ya terminamos Este estábamos un poco profundo Y con el hormigonado le pusimos piedras grandes también Para que pueda tener fuerza Porque aquí pasan muchos vehículos pesados Diferentes medidas de vehículos Perfecto, don Julio Para recordar, compañeros Esta es la calle Máxima Lugo Leonelara Del barrio Las Colinas De Loma Petá Donde me decís, don Julio Pasa muchísimos vehículos Se usa mucho esta calle ahora Y ahora Demasiado porque se une con San Jorge Con Mariano Roque Alonso Y de ahí también se conectan todos los raudales Y viene mucho acá Mucha agua cuando llueve ¿Vinían ya los intendentes a prometer cosas acá, don Julio? No Vienen pero no hacen nada Vienen a trabajar un poquito Vienen a mentir acá Y eso es lo que hacen todos los políticos Siempre ellos eso es su... ¿Y te cansaste, don Julio? Dije que ya estaba, vale, me voy a arreglar yo No, y siempre yo tengo una camionetita del año 78 Y se mueve todo ya Y con este... Este yo utilizo mucho esta... O sea, iba a fundir ya tu camionetita en la calle Sí, entonces hablé con los vecinos Y no hay problema Les gustaba demasiado a todos los vecinos Julio, vamos a caminar un poquitito Porque parece que tu trabajo va a continuar en la calle de acá al lado Vamos a caminar para mostrar Que hay otra calle en pésimo estado ¿Cuál es el nombre de esa calle, don Julio? Washington, algo así me dijo La señora que es más Que sabe todo esta señora Y vos que entendés, don Julio ¿Qué se puede hacer para arreglar esta calle? Porque vemos que está un desastre también No, y ya me habló la señora Vamos a comprar más cemento y arena riturado Para que podamos ir rellenando Porque el hormigón no aguanta más En el raudal Y acá cae como si fuera una cascada esta calle Sí, cuando llueve Alcanza hasta la muralla Alcanza cuando Ahora pues viene todo Mariano Roque Alonso Y todo Viene cuando llueve Los raudales Acá hay una de las vecinas Que también se quiere unir a este reclamo Señora, su nombre ¿Qué tal? Yo soy Adelfa Vivo en esta zona hace 30 años Y realmente este problema Gracias por venir Antes que nada Saludos a su audiencia Este problema que tenemos acá Esto es parte de Asunción Esto es lo Mapuntá Las colinas Una urbanización de muchas viviendas Que hizo, ustedes ya saben quién Bueno Y esta calle hace 15 años Que está prácticamente clausurada ¿Por qué? Porque el raudal Es impresionante el raudal Es una calle muy baja Entonces toda el agua que viene de este lado De este lado y de enfrente Cae acá como el río Paraná Les digo yo A veces tengo fotos inclusivas Entonces es imposible Tener una buena calle Sin el arreglo de esta Hay que levantar Hay que poner ¿Cómo se llamaba? Adenes Entubamiento Un montón de cosas Para que esto Pueda funcionar Me contó Don Julio Que vinieron varios políticos A mentir ya acá en la zona Usted no sabe Mario Ferreiro vino como cuatro veces Después vino Álvaro Grau También vino Nosotros le llevamos hasta allá Después está el concejal Este Pintos Que también a veces viene Está bien Entendemos que a lo mejor No está en sus En sus posibilidades Ni él no tiene Autorización para hacer arreglar Pero por lo menos Ayuda le pedimos Para que cada mes Venga y se corte esto Porque si cuando Esto está alto Es una cosa Impenetrable Y no saben la cantidad De chespirito Que hay por acá Todo el mundo En todas las casas Entran Y hacen lo que quieren Y no hay hora De mañana a tarde Si esta noche Madrugada A toda hora Yo tengo tres perros En la única casa Que han mostrado Todavía es la mía Porque tienen miedo Le tienen miedo a mis perros Pero ya le mataron A un pastor alemán Grande que tenía Le mataron Y ahora tengo otra vez dos Dos Un pastor alemán Y otra una mezcla De pastor belga Bravísima las dos Por eso no entran Gracias a Dios Gracias a Dios Y corren y se van Y se tiran allá En el Allá ¿Cómo se llama aquello don? Es una zanja Es una zanja Sí Ahí hay una zanja Donde ellos Se esconden Pero llevan bolsas Y llevan sillas Y llevan escaleras Y todo lo que encuentran Llevan Vamos a preguntarle Don Julio Don Julio Vos que tuviste una vida entera En el servicio militar ¿Vos crees que el servicio militar Es una solución Para estos jóvenes Que están metidos en las drogas Hoy en día? Sí Sí Si se puede Hay que Este Llevarle a los muchachos Hablarle a los padres No hay más respeto ahora Este Para los padres Y Y Yo aprendí Muchas cosas En el ejercicio No es cierto Que Gente Se queja De los Militares No es cierto Que ahí Se les trata Eso falta de vuelta Con tantos jóvenes Perdidos en la droga Sí Por eso Total Don Julio Te agradecemos muchísimo Vamos cortando Este contacto en vivo Recordando Esta calle Washington Washington Ramírez Me dice la señora Adelfa Leonel Lara Y allá era Máxima Lugo Bueno La situación De los vecinos Que reclaman Reparación de estas calles Varios intendentes Y también políticos Llegaron a la zona Prometiendo mejoras Hasta el momento No ha pasado nada Nos decía doña Adelfa Hace 15 años Que tienen que soportar Con cada lluvia Estar completamente aislados Y se espera Que una buena vez Por todas Algún político Venga y solucione Este tema Bien Juan Carlos Aprovechando un poquito Que coincidencia Es la de esta mañana Si podes enviarle Un gran saludo A mi amiga Adelfa Flores Mario Recalde Te manda saludos Si se va a acordar De mi Yo estoy seguro Brame acerca Doña Adelfa Mario Recalde Este muchacho Un poquito impertinente Que está En el canal Tomando saludos Mario Recalde Mi hijo querido Como estas Hola Como te va Sabíamos A ver si Vamos a saludarle Pero que linda Conincidencia Contanos todos los secretos De Mario Arrancar la semana De esta forma Mario le voy a contar A Juan Carlos Todas tus anécdotas De la empresa Contale un poco Ah si Una vez Van a tener Una semana y media Para comentar eso Me parece muy bien Va a comentar No más ya Tenemos ya nuestras sospechas Sobre Mario Pero bueno Ahora tenemos ya Confirmación contigo Si bueno Hola Marito querido Como te va mi hijo Super bien Adelfa Contento de saludarte También Gracias Marito Gracias igualmente Para vos Que te vaya bien Veo que estas muy bien Estoy feliz Porque estas haciendo Lo que te gusta Muchisimas gracias Corazón Entonces Un beso Desde acá En serio Entonces te deseo Éxitos Igual Igual Y espero que me hagan Caso un poco Mario Porque vos sabes Que yo soy mía sargenta Si Ya dijo Agu Ya le pediste Muchas veces a Mario Y no te hacía caso Doña Adelva No sabes No antes cuando trabajaba Que es lo que no sabes Mario No y no saben Como nosotros Teníamos Alineados Tenemos una gran amistad Pero Mucho De la moral Y las buenas costumbres Me lo ha enseñado La señora Adelva Flores Así mismo Así mismo Así mismo Marito Te deseo lo mejor Marito Muchas bendiciones Para vos Para tu familia Y para tu trabajo Éxito total Mi hijo Muchísimas gracias Espero que Juan Carlos Espero que Juan Carlos Te cuente Toda nuestra historia De la De la De acá del barrio Y puedan ayudarnos Puedan ayudarnos En vivo y en directo Por favor te pido Muchas fuerzas Estaremos allí Abrazos franjeados Abrazos franjeados Ahí está Hasta ahí Gracias Marito Vamos a la panza Gracias chico Gracias muchachos Muchas gracias Ahí le gusta Mario Trabajar en el canal Vamos rápida Vamos a sacarle Esta situación incómoda Al periodista deportivo Ya un abrazo Un abrazo Un abrazo muchachos Abrazos querida Te quiero un montón Gracias por todo Gracias gracias Igual Marito Igual Bueno Ahí estábamos Con la querida Adelva Flores Gracias Usher Es una gran amiga Yo no sé Trabajamos durante Ocho años juntos En serio Yo entré muy joven A esa empresa de transporte En donde compartimos Con ella Y si me ha enseñado Muchísimo Pero es cierto que es Bastante